Bienvenidos a una nueva emisión de Minuto del Hinchas. Acá estamos en lo que fue la derrota de Instituto Antebanfiel 1x0. Vamos a tratar de recabar algunos testimonios de los hinchas que se han ido enojados con la actuación del equipo y sobre todo del árbitro. Estamos acá tratando de buscar alguna impresión de los hinchas. Bueno, ¿qué les pareció el partido? La verdad que partió muy trabado y lamentablemente a lo último se escapó. Dio la impresión de que era así como se lo ganó Banfiel, ¿no? Porque tuvieron ese sol en el arranque del segundo tiempo y bueno, Instituto tuvo dos o tres y no lo pudieron convertir, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el equipo intentó de todas formas y bueno, lo último un descuido y se escapó lo último. Bueno, y con respecto al árbitro, ¿qué te pareció? Porque todas las divididas, como que cobra para Banfiel, los dejó de morar mucho. Sí, como decís vos, fueron todas las divididas para Banfiel, pero bueno. Bueno, con los refuerzos, ¿qué te parece? ¿Cómo los ves los refuerzos? ¿Debutó Acevedo? ¿Cómo estás viendo la inclusión de ellos en el equipo? No, bien, bien, por ahora bien. Recién son los primeros partidos, así que hay que darle tiempo y ve qué pasa en los próximos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hay algunos de los hinchas que intentan explicar un poco o dar su visión sobre el partido. Amigos, ¿querés hablar? Bueno, ¿qué te pareció el partido? La verdad que creo que fue un partido complicado el primer tiempo, en lo cual el Instituto salió un poco dormido el segundo tiempo y Banfiel supo aprovechar los errores nuestros y bueno, hoy el partido terminó un cero. Bueno, ¿y el árbitro qué te parece también? Porque los dejó de morar mucho, ¿no? Sí, bueno, al árbitro no hay que decirle nada. Creo que el arquero tuvo su parte, ahí quedó medio golpeado todo, el árbitro paró el partido y creo que tendría que haber llorado un poco más, pero bueno, fútbol, fútbol. Bueno, muchas gracias, amigo. De nada. Bueno, ¿qué les pareció el partido? Una derrota dura, ¿no? Sobre todo por el contexto y el equipo del Río. Sí, una derrota inesperada, una jugada aislada del jugador de Banfield, ya que el arquero, una jugada que no te la esperás, porque fue una jugada aislada. Pareció similar a la del arranque del segundo tiempo, ¿no? Que también sacó una roja. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero una jugada que te cambia el partido en dos minutos, ¿viste? Y bueno, merecíamos un empate, merecíamos ganar, pero lamentablemente... Da la impresión que hicieron mérito, ¿no? Nos vamos con un triunfo, con un gusto amargo, olvídate. Bueno, el aguante siempre va a estar, somos institutos, acá estamos, para aguantar siempre. Más ahora que viene la previa con Talleres, ¿no? Un partido importante, diferente en la ciudad. ¡Talleres! ¡Ja, ja, ja! No existí, Talleres. Gracias, amigo. Bueno, ¿una impresión del partido, de lo que fue la derrota? Mira, creo que el primer tiempo fue uno de los mejores que tuvimos ya en esta temporada, se jugó bien, nos falta el gol. Fue un déficit muy importante en todo el primer tiempo y el segundo tiempo también. Y la segunda jugada muy mala, de fortuna, marcando mal, y bueno, nos costó el gol. Porque da la impresión que estos equipos esperan eso, ¿no? El error, un contragolpe, que los agarró mal parado. Sí, ellos jugaron el minuto cero en Pendrón al segundo tiempo. Ellos juegan de contragolpe y se abrieron la pelota, venían acá a Córdoba y sacarse un puntito, se llevan tres. ¿Cómo ves la inclusión de los refuerzos? Bueno, también la idea de Watson, ¿crees que pierden mucho con la idea de Franco? ¿La idea de los refuerzos, qué te pareció a Cebedo, el debut? Mira, a Watson lo vamos a sentir, porque es un chico que va mucho para adelante. Que a Cebedo ahora demostró que es un jugador, pero como que va mucho para atrás. Pero él, para Amigo, es unido más para adelante. Y vamos a esperar a los otros, vamos a esperar a que empiecen a demostrar. Ojalá que sean, que demuestren y brillen acá. Mucha ilusión con Redasco, ¿no? Cuando apenas se paró, como que empezó a moverse todo el estadio, ¿no? Se notó eso. Hay mucha ilusión en Redasco, esperemos que sí, que demuestre lo que es. Bueno, Amigo, ¿cómo ves la previa con Talleres? ¿Un partido difícil, ¿no? ¿Un partido distinto, diferente, ya en la cuarta fecha? Es un partido muy difícil. Talleres, un equipo que está consolidado en primera, juega bien al fútbol. Pero bueno, los clásicos son clásicos y ahora hay que ganarlo. No hay que otro más que ganarlo. ¿Cuál es la expectativa? Ver si se puede entrar a una Copa, clasificar a lo que son los cuartos de final. ¿Qué piensa como hincha? ¿Qué es lo que se espera en esta segunda parte? Como hincha espero quedarme. Todo lo que viene es de arriba. Primer año, quedarse cómodo, sacar la mayor cantidad de puntos posible. Y bueno, si llega la Copa me dejo, pero lo importante es quedarse en la un año más. Muchas gracias, Amigo. No, gracias a vos. Bueno, ahí seguimos recabando algunos de los mensajes de los hinchas en lo que ha sido la derrota del Instituto. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Me pareció un injusticio total, porque se vio claramente que le hicimos ganar durante todo el partido. ¿Le pareció el primer tiempo, no? Sí, sí, sí. ¿Lo hicimos claro? Sí, totalmente, totalmente. En el segundo tiempo ellos salieron con dos tiritos, pero eso, mamá. Es como que también salió dormido el Instituto en el arranque del segundo tiempo. En el arranque del segundo tiempo salió dormido, pero eso se pasó rápidamente, porque ahí nomás empezamos a dominar de nuevo. ¿Qué pensás los refuerzos hoy del debut de Acevedo, por ejemplo? ¿Cómo lo ves a Rodríguez también? No, estuvo bien. Estuvieron bien los refuerzos. Yo creo que van a andar los chicos. Me quedé con ganas de ver un poquito más de reasgo. De reasgo. Da la impresión de que pinta para ahora, ¿no? Sí, 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 porque aparte, si lo hubiera dejado jugar más, podría haber tenido más tiempo para amostrar, seguir. Por ahí no tuvo mucho tiempo, en ese poquito tiempo que jugó. Bueno, muchas gracias, amigo. No, gracias. ¿Qué te pareció el partido? Lindo, lindo. Creo que la Doloria jugó muy bien el primer tiempo. El segundo creo que se quedó sin pierna al final, pero... Es como la impresión general que fue uno de los mejores primeros tiempos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, faltó para todo que el arquero de ellos, si bien hizo mucho tiempo, todo el partido creo que prácticamente lo manejó en el partido. También lo dejó el árbitro, ¿no? Sacó, sí, 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 creo que Merlo no... No sé, hubo un par de cambios ahí que tendría que haber salido, estaba en un lado de la línea y no... Lo hizo salir por la mitad de la cancha, no sé, medio raro, pero bueno. Si hubiéramos metido esas jugadas que teníamos, fueron, no sé si, tres ocasiones en el primer tiempo que fueron claras para el instituto, creo que lo hubiéramos ganado. ¿Cómo viste la inclusión de Reasco y el deudo de Reasco, Acevedo, Rodríguez que se viene afianzando, cómo ven los recursos? Bien, creo que a Reasco no le llegaron las pelotas que le tenían que llegar, así que mucho no se pudo mostrar. Y a los otros no los conozco poco, no te puedo decir más, este... no sé. Bueno, pensar ahora en lo que viene, que es Receso y después el clásico en Talleres, ¿no? Seguro, este... no, yo creo que tienen que levantar la cabeza porque mal no jugaron, una jugada desafortunada, fueron todos a buscar y una contra que... ¿Quedó mal parado el equipo? Sí, sí, sí. Este... pero ya en varias habían quedado mal parados, en varias contras y bueno, en esta no hubo oportunidad porque el chico que entró de Banfield era rápido y no lo pudieron alcanzar, pero... Sí, a pensar en lo que viene, este... sobre todo sumar puntos, que es lo que le falta a institutos. Sí, sí, estamos tranquilos, pero este... Sobre todo el tabla general de la impresión de los promedios, acciones de los promedios condenados, ¿no? Sí, sí, este... incluso va firmísimo, creo que era un partido para ganar, sí, sí, sí. Pero bueno, este... espero que la próxima ya pueda... pueda ser efectivo lo que viene haciendo en la... lo que demuestra en el juego, sobre todo, porque no... no jugó mal, no jugó mal, la verdad que... Yo me voy tranquilo porque jugó... jugó relativamente bien, pero creo que en el segundo tiempo se quedó sin... sin piernas, sin armador, sin... Este... sin alguien que diera un último pase. Sí, claro. Sí, sí, porque Martínez la luchó toda, la verdad que... jugadorazo. Este... pero bueno, si no te llegan las pelotas, el 9 poco puede hacer. Bueno, muchas gracias, amigo. No, por favor. Chao. Bueno, acá seguimos entonces con lo que ha sido la derrota de Instituto. Cerramos acá lo que ha sido la derrota de Instituto ante Banfield 1-0. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en todas las redes que van a estar al pie del video. Que tengan buenas tardes.